y por supuesto que yo no puedo dejar de hablar del mejor estado de Venezuela, el más bello, el más verde y el que va a tener más actividades para que ustedes las disfruten durante esta semana de Asueto. Esto nos va a contar Osdarli Metancur, presidenta de la Corporación Yaracuyana de Turismo. ¿Cómo estás Osdarli? Gracias por atendernos. Saludos Esther, feliz día a todos los que nos escuchan. Este hermoso jueves soleado, por lo menos aquí en Yaracuy está bien soleado. Y aquí en todo el país creo que está, y debe estar haciendo un calorcito sabroso, ¿no? Sabroso, sí. Mira, Osdarli, cuéntanos qué planes hay para quienes quieran acercarse al estado más bello de Venezuela durante esta Semana Mayor. Gracias Esther por siempre tenernos como referencia, en especial en el turismo. Fíjate, Yaracuy tiene las puertas abiertas a todos nuestros visitantes, no solamente esta Semana Santa, sino cada día del año. Sin embargo, para esta Semana Santa hemos planificado actividades, no solamente de animación, de diversión, sino también en el marco, pues, de la fe y de todo esto que nos llevan estos días de Asueto, que es la Semana Santa. Fíjate, en nuestras redes sociales les invito a todos que nos sigan, arroba coriatur, arroba yaramagicatur. Podrán encontrar todas las ofertas turísticas que tenemos para ustedes, rutas turísticas, destinos. Quien no ha ido a la grieta aprovecha esta Semana Santa. Ahí sí, lo recomiendo amplísimamente. Quien quiere hacer deportes acuáticos, quien quiera visitar las tres pirámides egipcias, las únicas en el país, las pueden venir y visitar aquí, de verdad tienen un concepto maravilloso. Esto, por supuesto, en el marco de la Semana Santa y no puede faltar nuestra gastronomía. En esta Semana Santa vamos a tener nuestra famosísima Feria del Buñuelo con más de 200 emprendedores. Esto es en el municipio de Cocorote. Va a estar activa a partir de este día viernes hasta el próximo 31 de marzo para quienes quieran deleitarse con los mejores buñuelos del país. Y son tan famosos, Esther, que bueno, hasta una feria se les quita. Bueno, pero no solo eso, sino que además de los buñuelos, que es el centro de la feria, también van a disfrutar de otras delicias criollas como majarete. El mejor majarete del planeta Tierra se hace en Cocorote y lo pueden disfrutar ahí en la feria del buñuelo. Manjar de parchita, manjar de piña, bueno, dulce de lechosa también. Es decir, disfrútenlo, de verdad es algo que vale la pena. Se van a llenar de dulzura en Cocorote toda esta Semana Santa. Además de esto, tenemos también la Feria del Coco, el Festival del Coco. Este es en el municipio Independencia, también muy famoso. Es una actividad que se viene realizando en los últimos años con total éxito. Se escogen, bueno, participan todas las mujeres del área gastronómica haciendo lo mejor que se pueden hacer con el coco. No solamente hay degustación, también pueden adquirir los productos. Y bueno, quien se lleva el premio al mejor dulce de coco. Sí, pero además pueden aprovechar y cumplen con la tradición de romper coco. También todas esas actividades se realizan en el marco de este festival. Así mismo, pues cumpliendo con los rituales de fe y no dejando a un lado nuestros días santos, tenemos el día viernes 29 la ruta de los siete templos, que este nuevo año hemos decidido incorporar algunas actividades distintas para hacer de la experiencia algo diferente, por supuesto religioso, sin perder ese corte, esa línea. Pero bueno, trayéndoles más atractivos a nuestra población de Aracuyana y del país que quiera visitarnos. Bueno, de hecho, va a ser un recorrido que incluye los tres municipios metropolitanos, por lo que he visto en las redes, ¿no? Correcto. San Felipe, Independencia y Cocorote va a ser el centro de esta ruta de los siete templos. Y van a haber un contraste importante. Ahora, en los otros destinos, porque bueno, hay gente que le gusta los destinos de Playa y Sol, pero en Aracuyana hay unos destinos de montaña, de ríos espectaculares. Mira, Guayabito ha sido el boom. Sí. Les invito a ir a Guayabito. Y un balneario que resucitó, digámoslo así, porque después de los deslaves del 2010, esta zona se vio muy afectada. Y un balneario tradicional que se vio muy afectado por el deslave, sin embargo, hoy es un destino maravilloso. Te puedo decir que según las estadísticas de la afluencia turística, es el balneario más visitado en estos momentos del estado de Aracuy y apenas queda a 20 minutos del centro. Así que bueno, no hay excusas para no ir. Y además, Esther, aquí los que nos escuchan desde Caracas, salen a las 6 de la mañana, a las 10 de la mañana ya están aquí en Aracuy, pasan el día, disfrutan, comparten, degustan, comen, visitan, y a las 10 de la noche ya están de nuevo en Caracas. Así que Aracuy es el destino turístico para esta Semana Santa. Sí, seguro que sí. Venía, te agradezco. Siempre está la posibilidad de conversar sobre el estado más bello de Venezuela. Yo lo sigo diciendo, lo voy a seguir diciendo siempre, porque es Aracuy un destino maravilloso. Es mucho más que la autopista. Como me han dicho muchas de las personas, incluso el grupo de periodistas que tuvimos la oportunidad de visitar el año pasado, pues todavía están enamorados de Aracuy. Y descubrieron que Aracuy es mucho más que la autopista. Sí, señor Ester, y ahora con esta apertura del canal aéreo Maiketía por la Mar San Felipe, pues esto nos ha dado un gran impulso a la conectividad, a que puedan ya posicionarse, a que Aracuy pueda posicionarse como el destino turístico de naturaleza por excelencia en todo el país. Bueno, un abrazo, Darly. Sí, y un abrazo especial para todos los trabajadores y trabajadoras de Coriatur y de las agencias que están, las turoperadoras, que están haciendo maravillas con los destinos que hay en Aracuy. Sí, señor. Bueno, bienvenidos todos a Aracuy. Aquí las esperamos. Gracias, Darly Betancur, presidenta de la Corporación Aracuyana de Turismo. Gracias.